En la Expozoia, en la versión 2017, queridos amigos, John Deere y Nibol. Diego Chávez nos va a comentar sobre esta cosechadora, ese 680 que tenemos en la espalda. Diego, ¿cómo estás? Cabe destacar esta máquina, la S680, la máquina más grande del mercado, estamos hablando de un cabezal de 45 pies draper. Un cabezal como este, que ayuda a terminar mucho más rápido. La idea de este tipo de máquinas con estas capacidades de motor y de cabezal para cosechar, es esa justamente, tratar de cosechar lo que más se puede un día. Tecnología AMS, hablamos de John Deere también. Claro, eso es otro punto que caracteriza a John Deere, digamos que somos la única empresa que contamos con un departamento especializado en AMS. ¿Qué es AMS? Agricultura de precisión, tal como lo mencionás. Con esta cosechadora, aparte del piloto automático, podemos hacer el mapeo de todos los campos. Y el agricultor podrá tener información sobre sus campos de cada lote en específico, cómo están los rendimientos de cada lote. Una vez terminada la cosecha, que es la principal fuente de información que uno puede jalar de la cosecha, el cliente toma análisis y decisiones para ver cómo puede atacar la próxima campaña, la próxima siembra. Pero Diego, contarle a nuestros amigos también lo fácil que es negociar con John Deere. Tratamos de dar siempre las mejores formas de financiamiento, ya sea directo, con la banca, ya que hay el crédito productivo. Es más, ahora estamos con el plan 777, donde damos maquinaria hasta 7 años plazo, con una tasa del 7% de interés para cualquier producto John Deere. Eso es importante destacar. Y lo más importante es que nosotros somos los que armamos la carpeta. Todos los que no pudieron ver estas novedades aquí en esta feria, estarán en exhibición en nuestra oficina central, que es en el kilómetro 10 al norte. Tenemos un feliz comprador ya de esta máquina, ¿no? Esta máquina llegó hace una semana, acá es la cosechadora más grande, con la última novedad también del cabezal Draper. Y ya lo tenemos el comprador, que lo tenemos muy próximo aquí a visitarnos en el stand para cerrar con bombos y platillos. Ustedes, aguarden estas imágenes porque enseguida conocen al comprador de este maquinón John Deere. Y lo van a ver aquí en Santa Cruz Agropecuario. ¡Bravo! De las principales adquisiciones aquí en la Expozoya, nos encontramos con David Martiché, que acaba de comprar esa máquina que definitivamente le pone mucha tecnología a los chacos cruceños. Estas máquinas han hecho para poder alta productividad en el rendimiento. Entonces, tener capacidad de cosecha, por ejemplo, con esta máquina lo hace tranquilo, 100 hectáreas por día. Todo lo que es el tema de la retrilla, también se ha implementado, que es más ancha, mínimo pérdida, casi nada. Y lo que viene la tecnología hoy en día es lo que es Draper. Usted es un apasionado por John Deere, ¿cierto? Es así, es cierto, porque si yo compro John Deere, yo compro la tranquilidad. Gracias a los Nibol que se ponen, digamos, y apoyan en eso, porque si hay algún problema, ya John Deere sumen y lo arreglan y resuelven el tiempo que deben. Una compra como esta es satisfactorio para un cliente. Comprar una máquina que cuesta más de un medio millón de dólares, en caso de que pasa algo, entonces es una plata parada. Pero gracias a que esto en Nibol no existe, si pasa algo, inmediatamente lo programan al técnico y dan resolución. Porque la tecnología de John Deere es bastante avanzada, porque John Deere todos los días inventan, digamos, cosas nuevas, mejoras. Entonces, de verdad que hoy en día, John Deere como está en el avance de tecnología, es muy adelantada, muy buena. Recomendemos a todos los agricultores para que ellos también puedan usar esta tecnología. Estamos en muy buenas manos, que es Nibol, y la que está, la John Deere, es muy buena marca. Si hay posibilidad de comprar, yo creo que sin duda. Te lo deseo lo mejor a todos, porque se ve que viene una campaña muy buena. Nosotros dependemos, ¿no?, de Dios, entonces ojalá que nos venga todo como viene y así vamos a salir todos para adelante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!